Yo te consejo razón, yo te consejo razón, sigo todo de mi expresión, yo te ofrezco en riqueza, yo te ofrezco en mi corazón, yo te ofrezco en mi corazón, yo te ofrezco en mi corazón, a cambio de mi corazón. No te ofrezco en mi corazón, yo 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 te ofrezco en mi